Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves. Hemos sido invitados por Acción por los Cisnes, su aniversario de 10 años, acompañarlos en la conmemoración de hacer memoria en conjunto sobre lo que significó esta exitosa campaña que finalmente logró probar la culpabilidad de Célulos Arauco en la contaminación del río Cruce y lograr que la empresa sea obligada a poner los recursos financieros para la restauración del santuario. O sea, el primer objetivo de esta avenida. La segunda tiene que ver con integrar a las organizaciones vivas de la provincia de Los Ríos, pero también de la zona de Maule, Araucanía, al proceso de tramitación de las reformas al Código de Agua en la medida en que todos los conflictos que estamos viviendo en los últimos años con hidroeléctrica, con celulosa, tienen que ver con el régimen de derechos de agua que es el que fundamenta todos estos proyectos. Y en ese sentido hemos trabajado con el Observatorio Ciudadanos para poder generar un proceso de preparación de las organizaciones de la sociedad civil con el objeto que se integren a esta tarea parlamentaria, particularmente presionando y controlando a sus representantes en el Congreso Nacional con el objeto de avanzar con una reforma al Código que pueda asegurar los derechos fundamentales y al mismo tiempo preservar los ríos y las fuentes de agua de los cuales viven las comunidades locales y los territorios. Tenemos la posibilidad de generar una gran transformación de este Código de Agua y hacernos cargo de una serie de temas nuevos que han surgido a partir de las denuncias, a partir de las preocupaciones, a partir de las movilizaciones, pero que tienen que ver finalmente con el futuro de este recurso humano, de este derecho humano, de este bien común. Aquí hay una preocupación también de muchas comunidades, efectivamente, de que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público y que es mano del Estado, pero que sean los territorios y las organizaciones las que tengan la posibilidad también de decir en qué se va a ocupar y cómo se va a ocupar el agua. Aquí hay temas de régimen de propiedad que tienen que ser cambiados rotundamente en esta legislación y básicamente muchos de estos temas se están en este minuto debatiendo en el Parlamento y este taller se hace cargo finalmente de un déficit que nosotros tenemos en los movimientos ciudadanos. Nosotros tenemos un déficit serio finalmente de nuestro trabajo en el ámbito legislativo. Acá hay algunas organizaciones que están en Valparaíso, que van a las comisiones, que están trabajando directamente con los parlamentarios y que se hacen cargo de estos problemas, pero en regiones, básicamente, nosotros no estamos viendo el Parlamento. Eso es una cosa que está en el trasfondo de este taller. A nosotros nos interesa que las organizaciones ciudadanas, ambientales e indígenas también se hagan cargo de una realidad importante en la política chilena, de que aquí se construyen leyes y básicamente es el esfuerzo de leyes que está radicado en el Congreso Nacional y que nosotros en nuestro territorio tenemos dos senadores, estamos hablando de la región de Los Ríos, tenemos cuatro diputados y básicamente nosotros no sabemos qué están pensando, qué están discutiendo, qué están proponiendo ellos sobre estas reformas que ya ahora propuso el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, este taller provee información sobre cuáles son las propuestas del gobierno, cuáles son las propuestas que ya se han trabajado y se han avanzado con distintos parlamentarios que son más conscientes del problema que hay a nivel nacional con el agua y también, básicamente, generar una instancia nueva de coordinación entre distintas organizaciones para que nosotros nos hagamos cargo de construir indicaciones y básicamente hacernos cargo de este debate legislativo. Esto es una lista más, una estrategia global que tienen los movimientos ciudadanos para hacerse cargo de que este derecho humano sea posible en el futuro y que esté institucionalizado. Eso va a ser que significa que estemos organizados, estemos coordinados, estemos movilizados, pero también tengamos presente de que hay un debate duro, árido, áspero, pero que es absolutamente necesario y que se va en el Parlamento y nosotros también tenemos que estar ahí con nuestra visión y con nuestras propuestas. Nosotros como comités de agua potable rural, nuestro principal elemento para poder funcionar es el agua. El agua que es un recurso que en nuestro país, en nuestra patria, está en manos de los privados, quedando un porcentaje mínimo para el resto de la ciudadanía. Para nosotros, en este instante, para poder apalear todo esto y tener un poco más de justicia para nuestros socios y usuarios de los APR de Chile, que somos alrededor de 1.700 APR, con más de 7.500 dirigentes, que atendemos a cerca de 1.800.000 personas de Chile rurales y que somos organización sin cines de lucro y servimos sin ninguna remuneración. Lo hacemos la labor social que hacemos nosotros los dirigentes. Ahora, este año, cumplimos 50 años de servicio de Chile, de servicio de las comunidades rurales. Y hoy estamos, ¿no es cierto?, ya consensuados con el gobierno actual sobre un proyecto de ley que comenzamos a trabajar hace casi 10 años. Nunca voy a aceptar que este proyecto pase a traer los derechos y sobre todo los derechos ancestrales del pueblo mapuche. ¿No? Que ello es lo que nosotros... A mí me motiva mucho. Me motiva porque veo de repente mucha debilidad y no somos capaces nosotros mismos de abrir nuestros ojos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Por lo tanto, yo hoy día agradezco a este taller que se formó acá, ¿no es cierto?, del cual hoy día aprendimos mucho y quedó claramente, ¿no es cierto?, la posición que tiene la ciudadanía con respecto al Código de Aguas que fue trabajado en cuatro paredes durante la dictadura militar y la que nos ha provocado un gran dolor y sufrimiento y que con pena, con mucha pena y vergüenza, uno tiene que reconocer en los países al cual hemos representado Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica de decir que Chile es el único país del mundo que ha vendido los derechos de agua y que ha dejado a los más pobres, a los más postergados sin ese derecho, sobre todo en la parte norte de nuestra patria y se le da preferencia a las mineras, a las grandes agroindustrias. El agua tiene que ser un bien de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, nuestra federación, su eslogan es la nacionalización del agua para todos los chilenos y chilenas. Estos conflictos del agua nos hacen, digamos, primeros actores con respecto a la territorialidad que nosotros debemos tener. El río San Pedro, cabe recordar que posteriormente río Aguas Abajo se llama río Calle Calle y posteriormente río Valdivia y desemboca en construcciones que está tratando de hacer la empresa Colbún tratando de parar la hidroeléctrica central San Pedro. Cosa que es completamente nefasta debido a la no factibilidad del territorio ya que ellos, al no encontrar placa madre, intentan parar la represa sobre esquisto, o sea, sobre roca triturada. Valdivia y todas las comunidades río arriba ya han sufrido la catástrofe de un río represado debido a que en el terremoto del año 1960 posteriormente viene un río Iguazo que se llama y que arrasa con todas las comunidades llámese Quinchilca, Los Lagos, Purei, Antilue, Pizjuinco, Hueyelwe y posteriormente Valdivia con una catástrofe de gran envergadura y con una falla tectónica que está activa y es justamente donde ellos pretenden instalar la represa del mismo nombre que es San Pedro. El encuentro fue muy provechoso debido a que, primero que nada, se trae una asesoría legal cosa que es muy importante porque podemos seguir el curso, cierto, de las querellas que podemos interponer para que no se construya nuestro proyecto y conocer también las otras realidades de nuestra región. Nosotros ya en Mehuí también llevamos organizados hace dos años para defender el mar. Como comunidad también estamos organizados y bien activos en cuanto a lo que es la defensa del territorio lo que es el tema del cultivo de las aguas para nosotros es un tema como comunidad muy importante el tener nuestra agua y contar para el tema de los riegos el tener el agua pura también usamos agua sin cloro y es algo que nosotros cuidamos y es un tesoro para nosotros tener un agua sin cloro que podamos consumir y seguir viviendo como lo hicieron nuestros abuelos que ellos vivían bien sanos al no consumir químicos ni nada entonces el agua es un tema importante ahora por el tema más amplio como asamblea igual hemos participado hace hartos años en estos encuentros allá en Santiago desde que se formó como la coordinadora hemos estado presentes desde el 2009 yo por lo menos he participado de varios encuentros ya y es importante porque a lo largo de Chile estamos viviendo en todos lados por el agua un conflicto grave ya sea por la escasez por la contaminación y por la nula conciencia que hay en las autoridades y en los gobernantes que sea cual sea siempre van protegiendo y ayudando a los empresarios y dejando a la gente a los pequeños agricultores a las comunidades mapuches sin agua el tema de la forestal el tema de en el norte de los monocultivos ya sea de palto ya sea en viña uno puede escuchar testimonios de todos lados y sabemos que esto a todos nos está afectando de diversas maneras entonces es súper importante la organización también concretar cosas como lo que se está haciendo ahora de poder ojalá de aquí y bueno necesitan más encuentros reuniones también para llegar a legislar también y ser parte de eso y sentirnos representados de que el agua vuelva a ser nuestra tanto de las comunidades como de las personas como de los árboles como de los pájaros como todo el sistema que nosotros necesitamos para seguir en equilibrio algo que se está perdiendo pero en todos lados tenemos que seguir trabajando y haciéndolo y bueno por lo menos nosotros como comunidad lo estamos haciendo nos interesa que todo siga que no se pierdan especies protegemos la humedad que tenemos nos permitimos que vayan a cazar los cazadores que buscan los patitos para cazar entonces todas esas pequeñas cosas de repente se van sumando pero mejor cuando se trabaja a un nivel más amplio como estos encuentros y ojalá a nivel nacional lleguemos a un consenso y podamos seguir nosotros también asegurándonos la vida porque sin agua nadie vive así que eso tenemos que juntarnos para conversar los temas que son importantes en cuanto a la defensa del agua porque es un elemento que es de todo y no solamente de los mapuches nosotros hace más de 10 años que estamos luchando contra las centrales hidroelécticas y la idea es que luchar para que el estado nos devuelva el agua hay una porción de territorio inmensa con ciudades con miles de habitantes que se les secó el río el río copiabó se secó se secaron las mineras y eso no es noticia y eso no ocurrió ayer o antes ayer eso ocurrió hace tiempo en los últimos años y eso no es noticia eso no aparece y eso es lo que está viniendo eso va avanzando avanzando entonces yo tiemblo salto al techo cuando escucho este tipo de información y pero hago otra lectura en primer lugar yo siento que lo que hicimos ayer y hoy fue una estrategia sobre todo legislativa y jurídica pero sobre todo no legislativa para la nueva ley de agua que se está discutiendo y para mí fue un ejercicio sumamente importante y creo que la estrategia de defender la vida y construir el mundo que viene que va a sobrevivir a este desastre mundial es una estrategia sumamente importante y hay que conocerla y hay que aprovecharla y a mí me ha servido mucho pero también quiero hacer un llamado en el sentido que lo importante es el mundo que viene y eso creo que a eso hay que hay que llamar la atención y todas nuestras energías en Panguipuye lo estamos haciendo estamos nos consideramos un territorio piloto para la sobrevida de los seres humanos y de todos los seres vivos en el planeta que estamos convencidos en Panguipuye que estamos construyendo energías renovables no convencionales memoria del complejo maderero Panguipuye que fue un experimento social fenomenal de sobrevida de manejo ecológico del territorio el parlamento Mapuche de Coscos que está trabajando con energías renovables no convencionales con comercio justo espacios de gastronomía de intercambios culturales de capacitaciones yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso en comunidades del siglo XXI las comunidades que van a sobrevivir somos la región de los ríos somos la principal reserva hídrica de Chile y probablemente del sur del continente y esa es nuestra identidad trabajemos esa identidad construyamos autogobierno autodeterminación en este territorio de aguas de volcanes de terremotos que es nuestra identidad es nuestra identidad ancestral y es la identidad que podamos compartir con los visitantes los turistas los que nos quieran acompañar en esta aventura de sobrevivir el conflicto que nosotros tenemos es el proyecto de los cóndores adjudicado por Endesa el cual pretende entubar 16,1 kilómetros del río Maule que es para generación de regadío la problemática general de nuestra comuna es la que se ve afectada por el agua porque tenemos el 66% de la población que es agrícola y depende de esta actividad económica para generar recursos para su familia entonces necesitamos detener el proyecto de la manera que sea ya sea de los aspectos políticos judiciales y sociales principalmente la actividad de hoy día y la de ayer podemos participar y podemos generar alianzas con otros grupos y otras organizaciones en las cuales tenemos entendido que tienen las mismas problemáticas ya sea hidroeléctrica embarces reforestación como lo que pasa con los amigos de la comunidad mamuche entonces estos encuentros sirven para generar esta alianza y poderse como legislador para que en el congreso y el judicial y el ejecutivo se den cuenta que la ciudadanía tiene el poder de gobernar saludos y muchas gracias por el descanso y mucha fuerza a todas las organizaciones y a todas las personas que están luchando por esta nueva causa que nos afecta a todos los chilenos quiero ver la estrella alquitlánica donde se oculta la lluvia de las ilusiones quiero de las ilusiones como lo que pasa